Ya está con nosotros, bueno, ya desde hace rato, Natalia Alcocer. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí, de verdad. Qué lindo foro, qué buena energía. Gracias por invitarme aquí a platicar con ustedes. Ay, tiene siete meses, ¿verdad? Ni se le nota, qué bárbara. Sí, ya 30 semanas ya. Ahí está, bebé vikingo asomadillo, empezándose a asomar. Que todavía no sabemos qué es, hasta que nazca, ¿verdad? Ya, pues es que el cuarto ya hice gender reveal, ya que en el... Ya, ya me tocaba algo diferente y el papá dijo, vamos a... hasta que nazca, va a ser sorpresa. Y le dije, órale, va, me late. Creo que todavía está padre. Claro. Oye, y de todos los problemas que traes legales, vimos hace unos días que te iban a arrestar por una audiencia que al parecer, tú, cuéntanos, no dejabas que el padre de tus hijas y las niñas se vieran. ¿Esto es así? No, es totalmente mentira. Está... son tres temas legales. El de los alimentos, el de la paternidad y el de las convivencias. Y la violencia. Y la violencia, ese es el penal. O sea, pero de familiar son esos tres. Ok. Entonces, no, la verdad es que él tiene al final un tema de violencia, por eso se está tomando en el SECOFAM las visitas. Es lo que estamos investigando ahorita, porque yo no tengo conocimiento de nada. Y pues no pueden llegar así de que, órale, señora, vámonos. Y bancaria. No, era policía bancaria. Y bancaria. Es como paso a pasito te van avisando, te van diciendo, y de repente, pues a mí ahí están las imágenes, en que de repente, o sea, ¿cómo? Aparte era un... O sea, una cantidad de policías. Qué bueno que estabas transmitiendo. Qué bueno que estabas transmitiendo. Mira, te voy a decir, sí llegué a pensarlo, porque mucha gente es como, ay, ¿y qué? Y la problemática, y ella que le pide, y ni saben. Yo no le pido nada. El que fue a poner la denuncia fue él. Y en ese momento fue tanto el pánico, porque volteaba y era policía, 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 que yo decía, o sea, esto es nada más por un desacato, cuando hay cosas realmente importantes en el país que se necesitan 20 policías. Entonces fue cuando me empezó a entrar mucho miedo, y dije, por lo menos que sepan, mi papá ya es mayor, ayer salió de cirugía del corazón. Lo empecé a ver muy, muy presionado. Las abogadas como que no accionaban bien. Entonces mi reacción fue que por lo menos la gente sepa a dónde me van a llevar, ¿no? Y pues bueno, creo que todos pudieron ver lo que este hombre y lo que yo llevaba tantos meses diciendo, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. ¿Qué a eso quiero llegar? Yo he visto muchos ataques que has recibido por parte de mujeres, además, sobre todo por tres cosas. Uno, es que tú estás solicitando el dinero para tus hijas, y dicen, claro, pero lo hace con las bolsas atrás, mejor que las venda y se ponga a trabajar. Pero, ojo, yo no solicité. Él fue, levantó la demanda y yo contesté a sus mentiras. Porque él llegó y dijo, yo gano cinco pesos. Y yo dije, no, aquí están todos los papeles y todas las muestras de lo que el señor gastaba con nosotros. Entonces yo contesté a una demanda que él me puso a mí. Yo no pedía nada y es lo que diría hasta el día de hoy. Yo solo quiero que me deje de molestar. Luego dicen, que se me hace terrible, ay, pero si siempre saca el mismo video donde la está golpeando y te atacan también por el tema de tu mamá, que la tienes demandada. No, y por el tema también de que tengo, que también eso me parece del siglo. O sea, se me pone un adjetivo como mujer por el hecho de tener hijos de diferentes hombres. Qué bueno, o sea, ya eso, por favor, creo que sea una mujer trabajadora. Con quien tenga o no tenga hijos. Pero, ¿qué les dirías a esas mujeres rapidísimo? ¿Qué les diría? Pues nada, que qué afortunada soy, que tengo un corazón que sigue creyendo en el amor, a pesar de todas estas situaciones en las que he estado, que podría ser ya una mujer en la que diga, no, no quiero volver a creer en una historia de amor, lo sigo haciendo. Yo puedo decirte que me enamoré, le creí totalmente. El video que sale, claro, es el único video, por eso para mí fue tan importante, porque aparte él borra seis videos más que había. Porque normalmente cuando un agresor te golpea, sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces siempre era en el cuarto, donde no había cámaras de los niños. En lugares donde... Entonces para mí esto era mi tesoro. O sea, fue como, lo voy a poder hacer. Tus hijas están bien. Mis hijas están perfectas, que les mando un beso. Mi papá también que está en el hospital viéndome con Lala. Lo amo muchísimo. Y gracias por apoyarme. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Tenemos que ir a pausa. Regresamos.